¿Qué güey? ¿Sigues peseando por aquí ya? Se ando bien crudo güey Cabrón Otra vez Te agarre de pretexto Para emborrachar mi que Total ya me conocí Y no es la primera vez Que ando amanecido y digo que es tu culpa Y es que como te olvido si me hago la lucha Ando modo crudo Con dolor de cabeza Ya llevo varias pedazos más Para celebrar mi tristeza Y así me van a ver si no regresas Ando modo crudo Pienso conectarla Como quiera Yo creo que todavía el hígado me avanza Total que son otras Tintas semanas Visteando y amaneciendo bien crudo Porque como me haces falta Y así me vas a ver chiquita Y es solo por ti Ando modo crudo Ando modo crudo Con dolor de cabeza Y así me van a ver si no regresas Y así me van a ver si no regresas Ando modo crudo No me haces falta ¡Suscríbete al canal! Gracias.